¿Qué es la Universidad de Río Negro? El proyecto Urbú T.T. se viene desarrollando en el municipio de Río Negro desde el año 2018. Y es un convenio con la universidad y con la Fraternidad Medellín y la Alcaldía de Río Negro. Todo fue rápido, accesible, fue fácil. En pro de beneficiar con becas a los estudiantes de las diferentes localidades. La universidad les brinda la posibilidad de un acompañamiento durante todo el proceso. Entonces, eso es algo que no todas las universidades lo tienen, no todas las universidades lo brindan. En mi empresa incidió mucho. Hoy en día estamos haciendo varios procesos en los cuales ejerzo mi profesión. De la universidad y de la fundación tuvimos muchos encuentros, nos orientaban mucho, estaban muy pendientes de nosotros. Incluso ya siendo egresada recibo mensajes por parte de la universidad. El que no solamente sea educación virtual, sino virtual así sea, permite que las personas se sientan apoyadas durante toda la carrera. Y eso me pareció muy importante del proyecto Y de Sacable. Ayudarle a las personas trabajadoras a que hagan y terminen su educación profesional. Ya tengo pues una labor y un estudio referente con el cual yo puedo desarrollar mis actividades día a día. Igual el acompañamiento, eso es como lo fundamental para que puedan aprender y puedan manejar esa virtualidad porque la virtualidad no es fácil. Un lugar donde les permitía combinar estudio, trabajo y familia por la modalidad virtual. Lo más interesante es que usted es dueño de su tiempo. Por ejemplo en mi caso que no teníamos como pagar una carrera, pues por medio de la fraternidad Medellín y la alcaldía del municipio pues financiaron todos nuestros estudios y el aporte que nos tocó dar a nosotros fue muy pequeño. Entonces nos dieron una calidad de vida muy valiosa. A mí, para mí fue lo mejor. Yo trabajaba, recogía al niño y ya cuando el niño salía de la guardia, se acostaba a las 6 de la tarde, 6, 7, ya me ponía yo a estudiar. Entonces para mí fue súper fácil. Se aprovecha totalmente y es una gran ventaja para estas personas, sobre todo para las madres cabezas de familia, que eso es súper importante. Sí, ya tiene uno que ser muy organizado. Aprendí a ser más organizada porque tenía que dedicarle tiempo al trabajo, tiempo al estudio, tiempo a la familia, tiempo al ocio. Entonces tiene uno que saberse planificar más en su día a día. Ejercé el rol de trabajadora, de madre y pude estudiar. Entonces pude como combinar de todo y pude sacar rápido mi carrera. Los estudiantes manifiestan constantemente su agradecimiento con las entidades que cofinanciaron el proyecto, al igual que con la institución, por todo ese sentido humano y esa calidez que encontraron en ella desde que iniciaron su proceso de formación. Católica del Norte, Fraternidad Medellín, muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad y para adelante con este proyecto. Doy infinitas gracias a la universidad, a la fundación, a la alcaldía por brindarnos esta oportunidad. Personalmente a mí por la oportunidad de ser profesional, de tener una mejora laboral y eso se ve reflejado en mi familia y la satisfacción propia de uno poder ser profesional. No, muchísimas gracias a la Universidad Católica del Norte y a la fundación que es un gran apoyo y un muy buen proyecto para que las personas salgan adelante y que seamos profesionales en el día a día. Muchísimas gracias. Gracias, Universidad Católica del Norte y Fundación Fraternidad.